Gigi Méndez, bienvenida aquí en Ike.com. Bueno, para mí es un verdadero placer que estés aquí con nosotros para hablar de algo tan bonito como lo es la música. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Súper feliz de poder estar aquí en Bogotá hablando precisamente de este tema que es rayito. Se supone que acá hace mucho frío, pero como está el rayito aquí, pues como que ya estamos un poquito más cálidos. Han salido rayitos de sol. Han salido rayitos de sol. Bueno, Gigi, justamente con qué se encontrarán aquellos que escuchen esta canción. Bueno, esta es una propuesta un poquito más romántica, un poquito más humana y que se sale como de la línea que venía desarrollando. Yo venía como un momento muy empoderado, muy fuerte y poder sacar esta canción es que conozcan una versión como más humana y más real de quien soy, de Gigi Méndez. Tal vez incluso de Génesis, que es mi nombre de pila. Bueno, cuéntanos un poquito el proceso detrás de esta canción. ¿Cómo se dio? ¿Hace cuánto la tenías guardada? Soy como muy atorada. No sé cómo lo dicen acá, pero soy una persona que cuando tengo una propuesta de trabajo, quiero que salga como sumamente rápido. No es una canción que tiene tanto tiempo guardado, pero ¿qué pasa? En Venezuela hubo un día que salía un show sumamente cansada, pero yo tenía ganas precisamente de esto, de incursionar en este género que no había hecho antes, como lo es el afro. Y a ver, vengo de hacer la canción de la selección de mi país. Entonces, como que esa canción me permitió llegar a cada rinconcito de mi país, y con esta quería llegar precisamente a este país que es Colombia. Este videoclip se grabó entre las costas de Cartagena, Colombia, y la Guaira, Venezuela, lo cual obviamente me llena de muchísima ilusión, porque, a ver, cuando tú quieres direccionar tu camino hacia un lugar en particular, tienes que conectar realmente con ese lugar. Y siento que mucho de eso es con lo que se van a encontrar las personas cuando escuchen esta canción. Bueno, tú lo mencionas que es una propuesta que realmente no habías hecho antes y demás. ¿Te sentiste cómoda? Sí, por supuesto. Y creo que ese es el mayor reto de un artista. A ver, a veces a los artistas urbanos como que nos encajonan en un solo género, nos meten allí en una canastita en donde creen que solamente cantamos reggaetón. Y la verdad es que sabemos hacer muchísimo más. O sea, siento que en este momento de la música, ser artista urbano es sumamente retador porque vives todos los días demostrando que no solamente cantas un género y que sabes hacer muchísimo más de lo que piensas. Y justamente hemos visto esa evolución en cuanto al urbano, ¿no? Pues digamos que los artistas que se han quedado como cantando en un solo género se han quedado de a poquitos marginados, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el mayor reto de los artistas en la actualidad es demostrar esa identidad independientemente del género en el que se nos escuche. Entonces, eso es parte de esa evolución de artista, el poder... Mira, yo puedo cantar hoy un reggaetón y mañana un vallenato. Y el chiste de ser artista es que ubiquen esa voz, que tu identidad esté tan presente, que las personas tengan la capacidad de saber que ese eres tú, independientemente del género que estés cantando. Sin duda alguna. Bueno, Gigi, esa canción ya en poco más de tres semanas ya se acerca al billón de reproducciones en YouTube. ¿Esperabas esa aceptación del público? Mira, la verdad no. Obviamente uno lo sueña, uno lo manifiesta en su cuarto, pero verlo de alguna manera materializado es algo muy bonito dentro del proceso porque precisamente estoy saliendo por primera vez de mis fronteras a hacer entrevistas. Nunca en mi proceso había hecho una entrevista fuera de mi país, Venezuela, y el poder estar haciendo hacerlo en este momento en un país como Colombia que me ha abierto tanto las puertas. O sea, es llegar a un lugar y que las personas tengan pleno contexto de mí, de mi música, de mi contenido, que se familiaricen tanto venezolanos en este país como colombianos que de alguna manera han ido estando presentes en mi proceso. Bueno, Gigi, me gustaría que para aquellos que no han tenido la oportunidad de pronto de seguir tu proceso y demás, que nos contaras quién es Gigi Méndez, cuántos años tienes, qué te inspira y demás. Bueno, tengo 25 años. Me han dicho últimamente que como bastante años con la cara, pero feliz, yo feliz de la vida. ¿Qué pasa? Yo vengo de un pueblo de Venezuela que se llama Mérida, es la región andina, y es un poquito difícil a veces cuando vienes de un pueblo, como irte a la ciudad, migrar de alguna forma a la ciudad y comenzar un proceso desde allí. Allí me formo en el Sistema Nacional de Orquestas de mi país, tocando el piano y el violonchelo. Siento que eso de alguna forma como que me incentivó muchísimo en el tema de mi criterio musical, mi identidad y el tipo de cosas que quería hacer. Pero cuando entro a la universidad me doy cuenta de que no podía dedicarle al mismo tiempo a la orquesta y a los instrumentos. ¿Qué hago en ese punto? Lástimosamente tengo que abandonar el Sistema Nacional de Orquestas, pero entro en clases de canto con el mejor vocal coach de Venezuela, que es Manolo de Freitas. Entonces, a partir de ese punto de mi proceso, comienzo a ir a castings, hago realities de televisión, todo dentro de mis fronteras. Y lo más reciente que acaba de pasarme es que acabo de convertirme en la primera mujer en hacer, escribir e interpretar la canción oficial de la selección venezolana de fútbol. Eso nunca había pasado en la historia de la música en mi país. Nunca había pasado. Eso me acaba de pasar y una de las frases más emblemáticas de ese tema es, soy la tormenta que quieren que escampe. Y mi filosofía de vida siempre va a ser que después de la tormenta sale un rayito. Por eso vengo ahora con este tema, porque precisamente eso es lo que quiero llevar. Eso es lo que quiero irradiar para las personas que, de alguna forma, están pasando por un momento difícil. Guau, o sea, ahí logras empalmar los dos conceptos. Y ahí te me adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, y es justamente ese éxito tan rotundo como lo fue Somos Vinotinto, una canción que también coincidencialmente dio con un buen momento de la selección de Venezuela, también en la Copa América, donde estuvieron muy cerquita también de llegar un poquito más lejos, pero se hizo recontraviral en TikTok y demás. Cuéntanos un poquito la historia detrás de ella. Bueno, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, yo no tenía ningún tipo de comunicación, ni enlace con la Federación Venezolana de Fútbol. Mi único enlace era que el año anterior, o sea, hace un año exactamente, descubrí que en las redes sociales de la selección femenina estaban usando mis temas. Yo siempre he dicho que el agradecimiento abre muchísimas puertas. Entonces, en ese momento subo un video agradeciendo porque me parecía impresionante que estuvieran usando mis temas. Y ese video agradeciendo hizo que se comunicara conmigo la jefa de prensa de la selección femenina. Entonces, ella me contacta precisamente para abrir o cantar en el intermedio de algunos juegos de la selección femenina de fútbol. Paso un año entero, pierdo total comunicación y viene la Copa América. Meses previos a la Copa América, yo tenía como esta inquietud de querer incursionar en un género que no había hecho como lo es el funk brasileño. Esa canción es ese género. Entonces, cuando escucho la pista, yo digo, esto suena a fútbol, esto suena a deporte. Hago mi revisión exhaustiva, me dedico un rato a hacer mi investigación y me doy cuenta de las fechas en las que jugaba Venezuela en la Copa América. Hago mi propuesta. Tengo esta canción en las manos y me voy a ese contacto que el año antes me había llevado a abrir y cantar en los intermedios de la selección femenina. Hola, Fran Yoli, ¿cómo estás? Quiero mostrarte este tema porque siento que puede ser la canción oficial de la selección en este momento. Y ella me dice, mira, esa es, esa es la canción. Y ella se encargó de mostrarle la canción a toda la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol y eso es lo que finalmente me permite llegar a ese punto. Obviamente no imaginé el nivel de receptividad que iba a dar en mi país, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque obviamente los venezolanos estamos en todo el mundo. Así que fue algo muy bonito poder conectar y llevarnos a todos a un mismo lugar. Sin duda fue una canción que, como tú lo mencionas, enamoró a primera vista y que generó gran representatividad entre la comunidad venezolana que se encuentra a lo largo y ancho de todo el continente. ¿Qué te escribían los venezolanos en redes sociales? Principalmente me agradecían. Me decían gracias por unir a un país. Gracias por hacer esta canción que nos engloba a todos. O sea, a los que estamos fuera y a los que estamos aquí, muchas gracias. Y es bonito tener ese nivel de reciprocidad con tu país porque mucha gente vive diciendo Nadie es profeta en su tierra, pero yo siento que una de las partes más complicadas del proceso es precisamente esa. Poder calar en tu país que tu gente te quiera, que canten tus canciones, que se identifiquen contigo. Y partiendo de ahí, yo siento que esa es la forma correcta como de hacer las cosas. Partiendo de ahí, poder internacionalizar tu carrera, venir y hacer entrevistas en otro país, que es lo que estoy haciendo en este momento. Tú haces parte de una nueva generación de artistas venezolanos, del género urbano y demás. ¿Cómo ves ese tema allá? ¿Qué tantos artistas están saliendo? ¿Si hay oportunidades? ¿O les está tocando bastante difícil? Yo siento que en Venezuela cada día nace un artista porque siento que hay demasiada gente talentosa que simplemente está buscando de hacerse una oportunidad dentro y fuera de nuestras fronteras y creo que ese es el reto. A veces, por crecer en un entorno en el que tal vez no tenemos todas las herramientas, buscamos la manera de sobresalir, de hacer cosas que llamen la atención de las personas. Y eso es lo complicado. Creo que no solamente pasa en Venezuela. A veces tú vas a subir un video en tus redes sociales, cualquier persona que tenga el sueño tal vez de ser influencer o de crear una comunidad. Entonces, muchas veces la gente se burla y tal vez no ven más allá, no tienen la visión que tú en tu cabeza sí tienes. Y esa es parte de mi filosofía y de mi mensaje para siempre. A veces tenemos que empezar con las herramientas que tenemos precisamente porque no nacimos con todo. No nacimos con todos los juguetes, no nacimos con un panel de luz, no nacimos con una buena cámara y no nacimos con un buen micrófono. Entonces, a partir de las herramientas que tenemos, tenemos que dejar a un lado de lo que carecemos para empezar a ver lo que sí tenemos para poder empezar a hacer las cosas. Sin duda alguna. Bueno, Gigi, vamos a hacer una dinámica es que, yo te pregunto, tres artistas venezolanos de la nueva generación que tú digas, bueno, ahora estoy haciendo medios en Colombia y demás, que me gustaría recomendarles a ustedes. ¿Quién te gusta? Oliwi, Jarge y Gutnana. Tres artistas venezolanos de los turistas. Sí, y lo más grandioso es que todos son sumamente diferentes. Seguidores de quienike.com, vayan y los buscan, ahí estaremos dejándoles abajito la música. Y bueno, una colaboración, Sonia, que tengas. Puede ser un artista colombiano, puede ser otro artista internacional. Si tuviera que decir un artista colombiano, creo que Deco. Me encanta lo que hace Deco. Y hay ciertas vibras similares en rayitos. ¿Podría subirse a un remix? ¿Por qué no? Amén. Por supuesto, me encantaría. Y eso es lo que se busca. A ver, estoy haciendo este género que en Colombia ya por si tiene una gran ola con artistas precisamente como Deco, como Vele, como Capo. Hay una gran ola en el afro en este país. Incursionar en un género nuevo, entrando a un mercado nuevo y a un país totalmente diferente al mío, creo que es una gran bendición para mi proyecto. Que así sea, Gigi. Bueno, Gigi, finalmente, ¿qué sigue para ti? ¿Qué tienes en mente para el cierre de este 2024? En este momento estoy trabajando en la producción de mi disco. Todavía en mi proceso jamás he sacado un disco y siento que eso es algo bastante prioritario para mí, porque es una forma más de demostrar esa versatilidad, de seguir conectando con las personas a través de ese lado también empoderado, pero más humano, más vulnerable, más real. Bueno, Gigi Méndez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Kienike.com. A todos nuestros seguidores, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Kienike. Hasta pronto.